Este vídeo está patrocinado por Z2U.com, tenéis el enlace en la descripción y espero que disfrutéis del vídeo. No te preocupes, no te preocupes. No te preocupes, no te preocupes. No te preocupes, no te preocupes. No, no, no. ¡Oh! ¡No! ¿La habéis roto? No te preocupes, no te preocupes. No te preocupes. No te preocupes, no te preocupes. No te preocupes, no te preocupes. No te preocupes, no te preocupes. No, ahí vaya a morir. ¿Dónde? ¿A qué puerta? Ah, vale. Pensaba que le querías tirar aquella. Venga, quítate. Venga, quítate. Venga, quítate. Tiene un balaje veo, eh. Venga, quítate. Venga, quítate. Venga, quítate. Venga, quítate. ¿Venga que pueda ver aquí abajo, eh? Echate una carrera. Mira, arriba ahí abajo. Wow. Pu ficou, profit gente. Bueno, primicos, mucho amor en este vídeo 350 likes, para el próximo vídeo. Espero que lo disfrutéis. Casi cuatro filas de azufre quemados. Os explico la situación. Estábamos dando una vuelta buscando más casas para raidear y nos encontramos con esta base en decay, la cual había gente rondando. Al final se estuvo complicando un poco la cosa y nos estuvimos dando un par de tiros. El de arriba mocha, el de la montaña. El de la montaña muerto. Voy a sacarlo de aquí. Yo me voy de una a la montaña a controlar el otro. Está vivo con un MP5, Jaime. De tal de la roca. Tranqui, tranqui, Jaime. Tengo aquí uno. Muerto. Era Hashi este. Tengo otro. ¿Cuáres tú? A tu derecha estoy yo. Cojo el AK y las balas. Este lleva un equipo así. El MP5. Este se luteo. Según te queda atrás yo. Vale. Grande, Jaime. Espérate, que no me hagas mucho. Súbete con el destro. Vamos para casa, ¿no? Mira dónde viene. Me cago en la leche. Voy a parar, ¿eh? Me cago en la leche. Sí. Muerto. Y el otro no lo veo. Enciende, enciende. Muerto. He cruzado. Bueno. Pues, vamos a lutear rápido. Ahora vais y lo cascáis. Más pacotes. Eh, otro, otro, otro. Detrago esto. Es el muro de batería. Detrago eso otra. ¿Le da una? Muerto. Pero que esto está guapo. ¿Lo ha notado? Está online, ¿eh? La casa de esta grande. ¿Lo ves? Uh, poca cobertura me ha dejado aquí, bro. No. ¿Vamos, chat? Estamos fuckers, ¿no? Estamos fuckers, bro. Me ha dejado muy buen día. Vale, son tres. Estamos muertos. Uno abriendo a seis derechas. Uno aquí. Uno abajo. Uno, son muchos, bro. Son muchos. Y nos están flanqueando ya, ¿eh? Oh, corre, corre, corre. ¿Dónde vas? Ahí con la W. ¡Pul pa'lante! ¡Tira pa' atrás, que te lo explico ahora mismo! Izquierda, Jaime. Izquierda. Vení uno por la izquierda. Cuidado. Uno al pozo. Y a ese le ha faltado un poco, ¿eh? A ese le ha faltado un poco. Un segundo. Ahí me cubre mi izquierda, ¿vale, bro? Me ha dado, ¿eh? Me ha dado bien. Vale. Me ha dado izquierda. Se lo explico, ¿eh? Aguanta. Me lo ha explicado. Muchi hit. What are you doing? What are you doing? ¿Qué? ¿Qué da, moncha? Ahí otro, ahí otro. Son dos. Seguro que se lo ha faltado, ¿eh? Te lo ha explicado, ¿no? ¿Vale? A ver si lo ha matado. No, 27 de vida. ¿Tú no? Pues se lo ha matado, ¿verdad? De negro, eh, uno de negro ha matado. Dale otro vuelta ahí, ¿no? Vale. 12 equipos, loco. No me digas que tiene luz la casa. Pues sí que tenía luz la casa, ¿eh? Más de la hora. ¡Hola! ¡Mira, Jaime! ¡Loco! Esta gente ha triunfado. Estos se han pegado en viajes ya de algo bueno, ¿eh? ¿A ver tú todas las tuberías, loco? Estos son los de la casa de la casa, ¿verdad? Buah, ya, loco. Una fila de bala aquí. Una caja pequeña, ¿no? Aquí lo malo. ¿Dónde, dónde, dónde? ¿Dónde hay un tío se ha agachado? Dice que hay un tío se ha agachado por aquí, Jaime. ¿Dónde? ¡Ah! ¡No lo he visto! ¡No lo he visto! ¿What are you doing? ¡Muerto, muerto, 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 muerto! Casi me mata, bro. ¡Tres! ¡Flecky, eh! ¡Mata a la cabeza al lobo, ¿no? ¡Me ha matado, ¿no? ¡Me mata a mí también, eh! ¡Muerto, muerto, muerto! ¡Muerto, muerto, muerto! ¡Gol del Barça! ¡No, que no! ¡No ha sido gol! ¡No ha sido gol! ¡No ha sido gol! ¡Ahora sí! ¡Moleate de la casa! ¡Muerto, muerto! ¡Muerto, muerto! ¡Muerto, muerto! ¡Mira que ha matado uno! ¡Están excediendo, excediendo, excediendo! ¡Están excediendo! ¿Me han matado? ¡Muy, uno tiene que haber otro, ¿no? ¡Muerto, muerto! ¡¿Dónde vas con las carreras?! ¡Escucho todo lo que lleva encima! ¡Esta, esta! ¡Va lo del mini, eh! ¡Lleva dos, tres! ¡Se van! ¡Me meto, me meto! ¡Sí, sí, tírale, tírale, tírale por ahí si quieres! ¡Dobla de mocha! ¡Borde! ¡F! ¡F borde! ¡F borde! ¡He matado a uno! ¡Queda otro vivo! ¡No, pero...! ¡A ver, tío, parla ahí yo, cabrón! ¿Os acordáis la casa en D-Key del principio? Pues mis colegas petaron dos puertas y mira lo que encontraron. ¡Joder, colo! ¡Está tocando boquetes, ¿no? ¡Arriba, que te vas a dar, eh! ¡No, yo estoy aquí mirando qué hay dentro! ¿Ves a otro? ¡Madeus, hombre, ahí yo! ¡No, polo! ¡Nos ha matado! ¡Más malas HQ que hay, no! ¡Te has matado! ¡Sí! ¡Pues bueno, respawned! ¡Mira, pudo! ¡Voy, tío! ¡Lo que más cerca tengo es... ¡Z me chupado! ¿Quién era... ¿Cuánto? ¡Z me chupado! ¡Quién era la chupada! ¡Voy, tío! ¡Voy, tío! ¡Voy, tío, tío! ¡Voy, tío! ¡Voy, tío! ¡Lo que me he visto atrás! ¡Voy, tío! Toma, cura, Clau! Ah, ¿en el muro que he puesto ahí dentro del suelo? Me voy lleno, ¿eh? Me voy lleno de cosas, sí. Estábamos dando una vuelta y nos encontramos con un raid. ¿Qué pasó? Pues con T-Ride. Hay uno apuntando con lanzapapos en la torreta. Con un muro ahí arriba. No, 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 ahí son, son, son. No, 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 sobro. Gente en la casa de raid o son guías solo. La casa de raid o un FHQ, ¿eh? Ahí va a ser. No. Tienes raid ahora, ¿no? Ya, pero no hay más pepos. No, voy a aguantar contigo. No me digas que se haya roto de una, no. Tienes flotables, claro, ¿vale? Vete, vete, cono con los huecos. Bueno, ¿qué tiró? ¿Estáis allí? Le tiramos ahora las torretas. Oye, que le tiras ahora el fuego. Tienes flotables. Vete, pepo, gimme. ¿Viene? Tienes flotables. Tienes flotables. El de la casa de Raydeo muerto Mochard de abajo, el de lanzapepo, del armario David peta la casa Me han matado, le he metido mochis Oye, son muy malos No tengo linterna, alguien puede Intento lutear Me luteaste tu, Jaime Yo no, yo no lute a nadie Tengo pepo, tengo pepo Tengo pepo, mucho lugar de Jaime M2 Cuida, cuida, cuida esto ¿Estáis bien? No puedo, uno fuera, uno fuera, en el armario Tori, echame una mano El armario donde? ¿Vale? Muerto Muerto, muerto No se ve ni el R ahí, no veo nada Mato, muerto, muerto, muerto Muerto, muerto Muerto, muerto Te levanto Que hay una cama aquí, ojo A ver, escucha el de afuera ¡Muerta! ¿Lo he matado? Tiene lanzapepo, eh Lo he matado creo, eh Lo he matado He looteado, tío Con cuidado ¡Vale, uno arriba! ¡Muerto! Ah, vale, detrás, vale Muerto, eh ¡Muerto! Vale Equipo 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 Vale, bajada Nice, nice Peto Y tengo bunker, eh Nadie Es que no lo habéis looteado, tío No sé, no lo puedo lootear Estaba torrecido Vale, uno arriba muerto Fula, chico Detrás del muro de madera Cono Arriba ¿Lo ves? Lleva pepbo, eh Lleva lanzapepo Vale Es el nuestro Pico aquí Pico Hay escalera Y... Me la como Molto costocho Me he matado nunca Me he matado Ese tiene lanzapepo El que está al lado Oh, mira, mira, mira aquí Mira esa caza ¿Fuerzo? Es por... Por lootear Lo habrán pillado ellos ¿Se llevaron los dos mini o qué? No sé No lo sé Supongo Es un caderno Acá uno, dos Cuatro hits tiene Pensaba que no llevaba nada Que susto malado No, stop, stop, please Please, please, stop Oh, no Tenía... Me ha disparado el bolt Tenía una bala No, no No, no No, no 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 el próximo vídeo